Parceritos y parceritas de YouTube, amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Para mí, como siempre, es un placer tenerlos por estos lares aquí en mi canal. Oigan, y ya que andamos en Semana Santa, quiero que me chismoseen y me cuenten ¿a qué se van a dedicar estos días? ¿Tienen o no vacaciones? Yo, por ejemplo, que vivo acá en Estados Unidos, ustedes saben, en Nueva Jersey, no siento que esta semana se celebre de la misma forma como lo hacemos en los países de nosotros, en mi caso, en Colombia, que no sé, uno como que siente la gente más activa con el tema, pues, de la iglesia, de las procesiones, de la familia, de la comida, de tal vez tener la oportunidad de viajar. Y bueno, yo recuerdo siempre que en esas de manita, pues, uno se come el pescadito, ¿no? En todas sus presentaciones, la mojarra frita o el famoso pescado seco y hace como ciertos tipos de comidas en esos días. Pero aquí yo siento que, pues, no sé, es un poquito diferente. Acá está el tal famoso Easter, que es como la representación de la vida en el tema del conejito y los huevitos, y los niños pueden buscar los huevitos en diferentes lados, y bueno, es como que, no sé, es algo con lo que yo no crecí, entonces, pues, bonito por a los que tienen la oportunidad de vivirla, como mis hermanitos pequeños, que ustedes saben que tengo dos hermanitos mexicolombianos, chévere por ellos, pero por mi lado como que no, como que no sé, como que no lo vivo de la misma manera. Y bueno, pues, a pesar de que tengo unos días de vacaciones, pues, no voy a ningún lado, no, 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 todo está muy caro viajar. Ustedes cuéntenme qué van a hacer, a qué se dedican, qué comen, qué costumbres tienen. Y es que el video del día de hoy es acerca de eso, cómo o así se celebra el Sábado de Gloria en México. Ni siquiera sabía que le decían así, pero bueno, interesante. Así que acompáñenme a ver este video y quédense hasta el final, porque el día de hoy hay saluditos. ¡Hagámosle, hagámosle! ¡Qué exagerados! Princesos Vlogs, acá les dejo el link directo a la descripción. Amiguitos, bienvenidos a un video más. Me quito esto. Amiguitos, bienvenidos a un video más de Princesos Vlogs. Ya vamos a chocar ahorita porque traemos un carro aquí. Nada, nada más para saludarlos. Espero se encuentren muy bien de la mejor manera. Y si no, échenle muchas ganas. Todo es posible en esta vida. Pues les voy a contar. Hoy es Sábado de Gloria. Hoy vamos a ir con mi familia. Invité a unos amigos. Invité a mi mejor amiga. Invité a mi mejor amigo. Los invité a controlar conmigo un ratito. Entonces, pues, a mi familia se le ocurrió poner una alberca de esas grandes. Un poquito grandes. Vamos a ir a controlar con ellos. Vamos a ir a ver qué pasa y a echarle ganitas. Hoy es Sábado de Gloria. Entonces, vamos a mojarnos. ¿Para qué va? Nos vemos en un ratito. Amiguitos, pues ya llegamos. Ya llegamos aquí. Ya está la alberca bien puesta. Pues aquí está la familia. Y pues nada, está súper padre esto, ¿saben? Escuchando las chulas, las rancheritas. Ya se quita la familia. Estamos todos los amigos. Y pues vamos a... Y pues nada, pues nada, pues nada, pues nada, pues nada. Ya matalo, güey, porque están grabando cualquier alberca, güey. Ya, güey. Yo lo grabo como lo están haciendo. ¡Sí! 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 Lo echaron de primeras, que malo. Agarran a cualquiera y pa'l agua. Ay no, se quitan los zapatos. Se quitan los zapatos a tiempo. Y esto se va a controlar. Al papá, al primo, al hermano, a todos. Ay, qué pecado. Todos va al agua. Esto es épico, papus, porque vamos a meter a mi tío. Está bien cortito. A mi tío. Es como cuando llegan por filos del anexo desde la cárcel. La cárcel o un centro de rehabilitación. No suene más cuerda de la merendichismo al viejo. Ay, véale. Apúntele bien. Me amarran como puerco. La mamá que estaba al lado se quería. Ya me imagino a la mamá o la abuelita, no sé. ¿Es lo que dicen? ¿Ves? Sí, sí. Y el de aquí chacalas, los policías no pudieron de aquí chacalas. Se cayó. Ay, qué pecado. Él se intenta tapar su barriguita. Por un momento, él casi que dice, yo me lanzo solo, todo bien. ¿Sí ven? Sí ven que él solo se quiere como otra vez. Y el zapato. El zapato se le quedó. No, 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 no. Es el sitio. Lo quedamos en acá, lo quedamos en acá. Y el pobo es bueno. Un pobo es bonito. Tem, dos, tres. Ay, qué frío. Se lo vuelven. Ahora sí. Ya voluntariamente dicen, está bien. yo me quito los zapatos para que me lleguen no, están como promesas en los botanitos no se salvo nadie no se salvo nadie en el desmadre no se salvo nadie en el desmadre Cómo se salvo nadie en el desmadre se salvo nadie en el desmadre ¿qué pasó, Joshua? no, no, no. No le puedo decir nada porque mi papá cuando yo se rato, no puedo decir nada no le puedo decir nada porque mi papá no le puedo decir nada porque mi papá mi papá decía, ah, Juanita que está cocinando no, qué pasa Juanita y vean cómo vamos con las tortillas ah mira ya llegó la señora de los hongos qué chulada le queremos a comer aquí está mi literatura que es la que se está encargando de hacer las tortillas para las que casepa la mamá vamos a comer quesadilla y pancita y quesadillas y ya cómo las va a dar ya ya cómo las va a dar yo ya las vi diablo señorita ya las vi la verdad es que estamos en familia pancita super padre mi familia los amo demasiado somos una familia muy unida ahí está mi amiga chico la quiero mucho mi amigo ala que los quiero mucho los consigo con mi familia es por eso que los invité aquí a que vinieran al alberquito un ratito mi abuelita mi abuelita esa abuelita también chulada mujer y pues nosotros estamos viendo aquí preparadas y 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 ¡Está con mi papá! Llegó la hora de la comida ¡Ay, mi papi favorita! Como les repito, la familia la pasamos muy bien Siempre todos juntos, todos unidos Y pues esta vez nos compramos todos para hacer pancita Con quesadillas de chicharrón, de champiñones ¡Ya chupas el bar! Con este... Con... De... De... Con quesadillas de... De pollo y... Como ven aquí, todos se incorporan Mis tías hacen las tortillas Y nosotros, este... Mis tías... Y como ven, mis tías hacen las tortillas Otras las... Otras ya terminan de armar para las quesadillas Ya está comiendo la familia Oigan y si son nuevos en este canal Si es la primera vez que lo vean Les invito a que se suscriban Activen la campanita de notificaciones ¡Suscríbanse! Para que les salga así cada vez Que subimos un video, ¿no? Los domingos en punto de las 5 de la tarde ¿Para qué va? Y pues nada Igual les dejo mis redes sociales Aquí está todo Eh... Recuerden que a las personas que comenten Con el hashtag De... Papu, salúdame El voy a estar saludando en el próximo video ¿Vale? Eso Un germen no te vayas Dos germen no te vayas Tres germen no te vayas Tres germen no te vayas Cuatro germen no te vayas Cinco germen no te vayas Que hable así La neta ya me prendí Oigan señor Jándese No, es que sirve Con todo respeto Pero me abundaron las ganas de caldear, eh Un germen no te vayas Dos germen no te vayas Dos germen no te vayas Tres germen no te vayas Cuatro germen no te vayas Cinco germen no te vayas Cinco germen no te vayas Golosa Un germen no te vayas Dos germen no te vayas Tres germen no te vayas Cuatro germen no te vayas Cinco germen no te vayas Se alcanzó a dar cuenta a tiempo Un germen no te vayas Dos germen no te vayas Tres germen no te vayas Cuatro germen no te vayas Cinco germen no te vayas Un precio irrazonable. Un germen no te vayas. Dos germen no te vayas. Tres germen no te vayas. Cuatro germen no te vayas. Cinco germen. Un germen no te vayas. Dos germen no te vayas. Tres germen no te vayas. Cuatro germen no te vayas. Cinco germen no te vayas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahí comemos todos. Sí, eso sí es muy cierto. Una bombilla muy unida. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Ay, qué mal. Y yo ando echando a todo el mundo. Está fría, por insistir, está fría. Ni una se salvó. Son hartísimos miembros de la familia y no se sentó ni uno de los pruebas. Ay, ya se estaba como oscureciendo. Ay, no se han mochado, güey. Ay, no. ¿Dónde es fría, güey? Se pasó de la alza. Gracias por traerme con tu familia, César. Gracias. Oigan, ya son las 7 de la noche y ya está oscureciendo. Pero hasta ahora el agua ya está demasiado fría. Si estaba fría cuando llegamos, que hasta estaba el sol. Ahora imagínense, ahorita ya está demasiado fría. Entonces, a todos nos están metiendo y está. Ay, pobrecitos. Miren, ese niño es mongolito. ¿Qué pasa, güey? ¿Se mojaron, güey? ¿Se me dio cuenta de su cuerpo? No, se pasa, pero no. Ay, no, ella no quiere. Amigos, yo estoy grabando y hace mucho tiempo. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? Estoy grabando y se me está tomando la mamá, güey. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! La uo tan como si fuera cualquier cosa. 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 No como si fuera cualquier cosa. Y compartir un momento agradable. O sea miren con tan poco que puede tener alguien. Que puede ser una piscina inclusive muy improvisada. No porque pues es una piscina que dijo. No pues compremos tal piscina. La armamos. Y ahí hacemos el desmadre. La pasamos rico. Chévere. Esas son las cosas de la vida que hay que rescatar. Y nada. Pues donde hay comidita también. Buenísimo. Buenísimo. Me encanta que pues hayan mostrado más o menos lo que hicieron. ¿No? Porque me estaban diciendo que van a hacer quesadillas. De chicharrón. De pollo. De bueno diferentes rellenos. Y la pancita ¿no? Que es lo que nosotros le llamaríamos mondongo. Le llamamos mondongo en Colombia. Pero me quedé como con las ganas de ver como ya se veía servidito entonces. Pero bueno. Ahí sabemos que comieron rico. Sabemos que la pasaron bueno. Ustedes cuéntenme qué otras cosas se acostumbran a hacer en el sábado de Gloria. Hacen alguna travesura. También están mojando a algunos de sus miembros de la familia. Los amigos. Juegan con agua. Se lanzan globos con agua. Bueno. No sé. Ustedes cuéntenme todo este tipo de cosas. Y pues no sé. Ya ahí tendríamos otros temas de qué hablar y de qué compartir. Yo a pesar de que tengo una familia relativamente grande. Pues se acuerdan que yo les conté que yo nací en Santander. Y yo crecí en Bogotá. Entonces mi mamá pues como madre soltera nos fuimos ella y yo a vivir a Bogotá. Y mi familia se quedó en Santander. Entonces a pesar de que tengo una familia grande con muchos primos. Y bueno. Una familia grande en general. No siempre pudimos estar juntos porque vivíamos lejos. Eran como ocho horas en bus. Y no siempre nos podíamos reunir. Entonces algunas ocasiones, algunos recuerdos que tengo son más como para navidad o para finales de año. Que realmente en estas fechas porque pues como les cuento. Estábamos lejos y a veces pues no era tan fácil poder viajar y poder reunirnos. Pero, pero pues obviamente que siempre le trae unos recuerdos de aquí a allá. Entonces nada. Espero que a ustedes les haya gustado el vídeo. Que se hayan sentido identificados. Recuerden que acá en la descripción les dejo el link directo para que vayan a visitar el canal de Princesos Vlogs. Se suscriban, dejen su amor por esos lados. Y ahora ha llegado mi turno de pasar a los saluditos. Y es que en esta ocasión quiero darle un saludito a Diego M. Diego me dijo que los saludara en una de las conversaciones que tuvimos en los premieres o en los estrenos. Cuando yo programo los vídeos y empieza a reproducirse. Pues en este tiempo tenemos la posibilidad de que ustedes y yo tengamos una conversación en vivo, por así decirlo. Entonces ahí Diego me dijo que le diera un comentario, un saludito de acuerdo a su comentario en uno de mis vídeos. Así que acá está Diego M. Muchas gracias por tu apoyo. También tengo por otro lado a Humberto Mireles. Dice hermosa, mándame un saludo. Aquí está tu saludito Humberto. Muchísimas gracias por tu apoyo. Y por último tengo a Mauricio Alonso Acero. Dice gracias por siempre alegrarme el día con tus vídeos. Dios te bendiga hermosa, cuídate mucho de todo corazón, te desea lo mejor suerte. Y salúdame en tu próximo vídeo. Mauricio muchas gracias por tu apoyo, por tu buena vibra y por tus comentarios. Lo aprecio un montón. Así que estos han sido mis saludos por el día de hoy. Recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo. Suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden también de hacer una pasadita por mis otras redes sociales, por mi TikTok, por mi Instagram y por mi Facebook. Así que eso ha sido todo por esta oportunidad. Ha llegado mi hora favorita, mi hora de decir la frase que ustedes ya conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Ahí, nos vemos en una próxima oportunidad. Chaito, chaito. Chaito. Gracias por ver el video.